Continuamos con el programa y ahora todo listo para traer la incorporación de Fiat, la fábrica italiana de automóviles de Torino del gran Gianni Agnelli y está ahora en manos de Dive Motor, con gran expectativa de la variedad de modelos de esta marca que es Centenaria. Vamos a verlo. Poder informarles a todos ustedes y a través de ustedes a todo el Perú que Dive Motor asume la representación de la gran marca europea, la gran marca mundial Fiat. Fiat es una de las marcas más antiguas y más prestigiadas en el mundo y en Latinoamérica hoy en día un referente. FSA es la unión de dos grandes grupos, por una parte Fiat Spa y por otro lado la corporación Chrysler. En el año 2009 Fiat Spa compra un 20% del grupo Chrysler, el año 2011 eso aumenta un 53% y finalmente en el año 2014 nace FSA, Fiat Chrysler Automobiles. Marco Kohatsu es el gerente de automóviles de todo el grupo Dive Motor, una muy cordial bienvenida. Estamos en Automundo y contento supongo con esto que ya se veía venir, ¿no? FSA, la F es Fiat. Así es, Jorge. Gracias por estar acá con nosotros. Realmente para nosotros es sumamente importante esta consolidación. El respaldo que nos ha dado el grupo FSA también es importante. Tenemos esta gran responsabilidad de llevar esta marca a otros niveles. Y aquí vienes entonces a los modelos. ¿Dónde ves tú primero para debutar modelos que van a encajar en el mercado peruano y en la situación actual? El modelo para nosotros por excelencia va a ser el 1Way. Este 1Way está entrando a esta mini categoría, una categoría pequeña de SUVs que hoy es pequeña y está en pleno crecimiento. Como todos saben, la migración de vehículos hacia SUVs es importante. Este segmento crece más que el mercado desde hace 10 años más o menos, haciendo que sea la opción para nuestro consumidor. Este 1Way, que tiene todas las características de SUV, con toda la conectividad, pero sobre todo con el despegue del suelo, que es una de las cosas más importantes de este tipo de vehículos, yo creo que se va a adaptar perfecto a nuestro mercado. El 1Way lo estamos lanzando desde 11.990, sumamente accesible. Tiene 19 centímetros de despegue sobre el suelo. Así que es un vehículo perfecto para todo el país. Va a ser un éxito. ¿Cuál es el siguiente Fiat que ustedes apuestan va a crecer la marca en el Perú? Tenemos el 580. El 580 sí revela toda la esencia de Fiat. Las tres características que mencionaba, que era el Smart Mobility, el diseño italiano y finalmente el espíritu de los italianos, de alegría, de diversión. Eso se ve de juventud, se ve reflejado en este modelo. Este 580 es un vehículo que ya está en el mercado. Yo creo que vamos a lograr buenos volúmenes de venta y con el lanzamiento del 500X, que es la versión SUV de este 580, yo creo que vamos a complementar bien este modelo y va a ser un éxito también. El siguiente. ¿La Pick-Up o la otra que es la Torino? Bueno, la Fiorino es un vehículo ya consolidado en el mercado. Tiene la más alta participación de mercados en este vehículo. Yo creo que uno de los modelos más exitosos que ha tenido Fiat en la historia ha sido este, el Fiorino. Es un vehículo realmente adaptado a la situación de las empresas pequeñas, medianas de nuestro país. Este, por excelencia, lo usan mucho para telecomunicaciones, pero también lo usan para este uso, este, dual, mucho emprendedor en el país usa y escoge este vehículo porque le sirve en el día a día para el trabajo y el fin de semana para estar con su familia, ¿no? Así que ahí lo tuvieron en un gran ambiente italiano, 100%. Los de Dive Motor, Marco Kohatsu y ahí Alexander Pisoboski van a tener que acostumbrarse a tomar espresso todo el tiempo y con los italianos estamos hoy día continuando con el programa Fiat. Ya está en Dive Motor.